Mayo 11 Postrarse ante la vara persistente de Dios Naucodonosor, Rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra Paz os sea multiplicada Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación Daniel 4, 1 a 3 Lectura adicional recomendada Lucas 15, 3 a 7 Aquí Naucodonosor predice la manifiestencia y el poder de su monarquía Haciendo un anuncio a todos los pueblos, naciones y lenguas del mundo Es indudable que Rey considera que ya ha pagado el castigo de su anterior ingratitud Y ahora atribuye la gloria al único Dios verdadero Sin embargo, también sabemos la frecuencia con que recayó en sus supersticiones personales Y que jamás las abandonó por completo También vemos cómo el Rey Naucodonosor tuvo que ser castigado con la vara del Todopoderoso Para poder disfrutar de sus beneficios De igual modo, no debemos sorprendernos si Dios nos sacude a menudo con su mano Puesto que la experiencia demuestra que solemos ser torpes y hasta perezosos Cuando Dios desea, pues, guiarnos al arrepentimiento Puede considerar oportuno repetir sus golpes de forma continuada Ya sea porque nos mantenemos impasibles cuando nos castiga con su mano O bien parecemos despertar durante un tiempo para luego retornar a nuestro antiguo torpor Se ve obligado, pues, a redoblar sus golpes En esta historia de Colosor podemos reconocernos como en un espejo Pero el beneficio especial que vemos en ella es que Tras los repetidos castigos de Dios al Rey Este cedió finalmente No sabemos si esta confesión vino precedida por un arrepentimiento genuino y verdadero Solo puedo dejar eso en el aire Sin embargo, sin asomo de duda Daniel citó este dicto del Rey para mostrar que Al final, el Rey había sido sojuzgado de tal manera que confesó al Dios de Israel Como el único Dios y dio testimonio de ello ante todo el pueblo bajo su gobierno Meditación Tardamos mucho en aprender De modo que no debemos enfadaros con Dios cuando persiste en castigarnos para que nos arrepentamos Si no fuera tan paciente e insistente, hace tiempo que todos nosotros nos habríamos alejado de él ¿Te está castigando hoy? ¿Qué lección puedes aprender de ello? Mayo 11 Si no líbranos del mal Mateo 6, 13b Admito que el mal en mi interior me engancha al mal que hoy afuera Por eso le pido a la gracia de Dios que me rescate Si Pedrito empuja a Susana, causando que ella caiga y se golpee la cabeza Y tú vienes y le preguntas a Pedrito por qué lo hizo No te contarás sobre él Te dirá lo que Susana hizo o no hizo Pero no te dirá Tengo pecado en mi corazón y eso hace que sea egoísta Así es que la empujé porque estaba en mi camino Por favor, ora por mí Mamá No te dirá eso porque, aunque Pedrito solo tiene 5 años, ya ha cedido ante la herejía de que su mayor problema en la vida se encuentra afuera de él No adentro Pedrito quiere creer que sus mayores peligros están allá afuera Tal como Pedrito, todos nosotros somos ingeniosos para explicar nuestra mala conducta Culpando así a nuestras situaciones, lugares, eventos o personas en nuestro entorno Nos esforzamos arduamente para convencernos de que el problema no está en nosotros Nos desligamos diciendo Es que ella no me entiende Estaba muy ocupado No me sentía bien Así es mi personalidad Perdón, lo olvidé No te oí Él me dijo que lo hiciera No tienes idea lo difícil que él esa persona Me faltó tiempo Lo siento Tenía una agenda complicada Todos somos buenos para persuadir a nuestra cabeza de que lo que Dios dice que es malo no es tan malo después de todo O que nuestras palabras y conducta nos dicen más sobre nuestro entorno que sobre nosotros mismos Negamos la verdad de que la maldad en nosotros nos atrae al mal afuera de nosotros Cuando la gracia te permite orar líbranos del mal Estás admitiendo que el mal más peligroso se encuentra dentro de ti Estás admitiendo que, aunque puedas escapar del mal que hay en cierto lugar Evitar el mal de una situación o huir de una persona malvada No puedes escapar de ti mismo Solo la gracia de Dios tiene el poder suficiente para rescatarte de ti mismo Y librarte del mal más peligroso de todos El que está en tu corazón clama a Dios por esa gracia Para profundizar y ser alentado, Salmo 14